Hola, seguidores de Guías Inquietos, mi nombre es Susana y soy de Córdoba a pie, visita guiada, guía oficial de turismo de la Junta de Andalucía y os doy la bienvenida al yacimiento arqueológico de Medina Zahara. Medina Zahara fue la ciudad construida con motivo de la proclamación como califa del octavo emir Omeya de Al-Ándalus, Abderramán III. Hasta aquí va a trasladar a todo su gobierno, va a ser la sede de su corte y hará de ella la obra más bella y opulenta de todo el occidente conocido. Es por ello que vamos a tener que analizar ciertos aspectos para entender por qué fue concebida como tal. En primer lugar, vamos a hablar de su ubicación, Medina Zahara. Como veis, está construida en la falda de Sierra Morena, en un lugar absolutamente estratégico, desde donde se tenía un absoluto control visual de todo el territorio que le rodeaba, pero también se proyectaba la imagen que de ella se quería hacer llegar a todo el que se acercaba. También hablaremos de su decoración. Medina Zahara cuenta con una decoración muy elaborada, de la cual os voy a hablar un poquito más en profundidad, y es un tema que merece la pena tratar para entender perfectamente la simbología de la misma. Para la construcción de Medina Zahara se va a utilizar una piedra de origen local, la calcareneta o arenisca, y aunque a priori no nos resulte muy bella, sí que supieron cómo disimular esta excesiva pobreza que nos ofrece el material gracias a la decoración. En el caso de los edificios destinados a la representación del poder o de la grande residencia, como esta en la que me encuentro, el palacio de Jafar, el primer ministro de la corte del Hakam II, seremos testigos de una decoración mucho más elaborada, la decoración de ataurique, un tipo de piedra elaborada en la que, como vemos, se representan fundamentalmente elementos vegetales. El término ataurique deriva de una palabra árabe, ataurique, que significa literalmente la técnica de la hoja. ¿Cómo se consiguió esta decoración? Muy simple, en primer lugar van a levantar el muro con esa piedra que explicábamos antes, y a continuación añadirían planchas de piedra caliza, en este caso, a las cuales se les diseñaba un dibujo en carboncillo que más tarde era tallado. Esta decoración en su momento, además, estaba policromada en colores ocre, verde y azul. Y en el caso de esta portada, toda ella permanecía oculta tras una gran puerta. Una puerta que era abierta en el momento en que Jafar estaba preparado para recibir en audiencia a todas aquellas personas que esperaban en este patio. ¿A qué os recuerda esta decoración? A los patios. Si habéis visitado nuestros patios cordobeses, habréis visto que hemos creado en la actualidad todo un jardín vertical gracias a las macetas. Aquí en Medina Zahara, ese jardín vertical también lo podemos apreciar con el ataurique. Lamentablemente, Medina Zahara colapsaría demasiado pronto. Ni un siglo de vida tendría esta pastuosa ciudad, que se vio sometida a un abandono previo, seguido de una destrucción, para terminar siendo saqueada durante varias centurias, que sin embargo no han conseguido nublar el espíritu de la ciudad brillante. Con esta imagen os despedimos y esperamos verles pronto paseando por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!